A continuación voy a presentar la investigación titulada Análisis Comparativo de la capacidad de endeudamiento antes y durante la COVID-19 en el sector alimentos periodo desde el 2018 al 2021. La capacidad de endeudamiento es una de las aptitudes que determina el buen desempeño económico en las empresas, así como la obtención de recursos de terceros. Su estudio dentro de las empresas del sector alimentos que cotizan en la bolsa de valores se encuentra dado por las grandes cantidades de deuda con las que estas entidades trabajan y su probable incremento durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Es así que la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, fue de tipo adestructivo comparativo con diseño no experimental. Se hizo uso del análisis documental y la ficha de análisis como técnica e instrumento. De la misma manera contó con una única variable, la capacidad de endeudamiento misma que fue medida a través de cinco dimensiones las cuales se observan en la presentación. Para poder analizar comparativamente la capacidad de endeudamiento, se realizó un análisis de cada uno de sus objetivos específicos, partiendo de la prueba de normalidad, de la cual, dependiendo del resultado, se realizó bien la prueba de Milcoxon, la cual viene acompañada de la diferencia de rangos, o la prueba de la TED-Student, la cual viene la diferencia de medios. Es así que se obtuvieron los siguientes resultados generales. La capacidad de endeudamiento fue mejor antes que durante la pandemia. Sin embargo, este descenso estadísticamente no fue significativo, dado que el endeudamiento del activo y el apalancamiento obtuvieron un incremento durante esta crisis sanitaria. Sin embargo, en el primero el aumento no fue significativo y en el segundo sí. La concentración de pasivos a corto plazo y la concentración del endeudamiento financiero, por el contrario, se observó un descenso durante la pandemia, el cual tampoco fue significativo. En el índice de cobertura de intereses, pese a que el aumento fue considerable en alguna de las empresas, estadísticamente tampoco fue suficiente para ser significativo. Adicionalmente, se realizó un artículo con la investigación, la cual fue sometida a la revista Spanish Academy Review, el cual se encuentra indexada en Scope. Muchas gracias. 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 Gracias.